El Mata en Yacaré Me dijo mi novia anoche Y del cuero yo le haré Una bolsita de broche El Mata en Yacaré Me dijo mi novia anoche Y del cuero yo le haré Una bolsita de broche Y también sus zapatos Para bailar charanga Y llevarla de diario Conmigo a la pachanga Y también sus zapatos Para bailar charanga Y llevarla de diario Conmigo a la pachanga El Mata en Yacaré Me dijo mi novia anoche Y del cuero yo le haré Una bolsita de broche El Mata en Yacaré Me dijo mi novia anoche Y del cuero yo le haré Una bolsita de broche Y también sus zapatos Para bailar charanga Y llevarla de diario Conmigo a la pachanga Y también sus zapatos Para bailar charanga Y llevarla de diario Conmigo a la pachanga Y la chica Quiere bailar Y el cuero yo le haré Ay, yacaré del pantano Lo tengo que cazar Ay, yacaré del pantano Lo tengo que pelar Ay, yacaré del pantano Lo tengo que cazar Ay, yacaré del pantano Lo tengo que pelar